Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a todas aquellas personas que no saben a cómo eliminar el historial de búsquedas y navegación tanto de Play Store como de Google Chrome totalmente de su celular. Si quieres borrar historial de navegación, sea la razón que sea hacerlo, es muy sencillo y tanto Play Store tiene su propio historial de navegación, igual que Google Chrome, entre obviamente muchísimas aplicaciones, pero en este caso les voy a enseñar las de estas dos. La primera de todos es de la Play Store, obviamente las búsquedas de la Play Store son búsquedas relacionadas con aplicaciones. Normalmente pues eliminar este tipo de historial de búsqueda no es por ocultar nada que ver, sino por el hecho tal vez de que eliminando esto la aplicación pues deseche memoria, que se elimine y pueda funcionar más rápido, entre otras opciones. Entonces pues es muy recomendado cada cierto tiempo hacerlo. Entonces ustedes ingresan aquí a su Play Store, se van a su perfil y aquí se van a ir a configuración automáticamente. Luego aquí nos vamos a ir a general, que es donde están las preferencias de la cuenta. Desclosamos este perfil y si buscamos aquí abajito, vamos a dar este... Donde dice preferencias de la cuenta del dispositivo. Esperamos que esto nos abra, obviamente nos sale de dónde somos, el país de nuestra cuenta. Y aquí abajo en la opción de historial podemos borrar el historial de búsqueda del dispositivo, la lista de deseos, porque si ustedes no saben, uno puede agregar varias aplicaciones a la lista de deseos, entre otras opciones. Pero simplemente dando clic en borrar el historial de búsqueda del dispositivo, luego aceptando la opción de borrar, se borra el historial de búsqueda. Cuando ustedes vuelvan a salir a escribir cualquier tipo de aplicación, va a aparecer literalmente en blanco. Aquí aparece Disney como una recomendación, pero va a aparecerles en blanco. A la misma manera para hacerlo para Google es obviamente ingresando a su aplicación de Google y también yéndonos a nuestro perfil, a nuestra fotico de perfil, o a estos tres puntos. Y obviamente abriendo configuración inmediatamente. Aquí bajamos a configuración básica y en vez de irnos a una opción parecida a la Play Store, vamos a irnos a privacidad y seguridad, porque claramente el historial de búsqueda es algo relacionado con la privacidad de la cuenta. Una vez aquí, si bajamos un poco más, vamos a conseguir todo lo que es relacionado con la seguridad de la cuenta. Por eso nos vamos a ir aquí donde dice borrar datos de navegación, en donde está el historial. Podemos borrar la historial de navegación, o sea, todo lo que hemos buscado, datos y sitios cookies para cualquier cosa que se haya descargado nuestro dispositivo de virus se pueda eliminar. Y pues memoria caché para liberar la memoria RAM y de nuestra aplicación como tal. Pero aquí en nuestro historial, donde dice intervalo de tiempo, yo les recomiendo hacerlo en las últimas 24 horas, o en las últimas 7 días, o en todos, pero depende de cuánto tiempo tengas con tu dispositivo. Y pues claramente, cuando dices todos, vas a borrar absolutamente todos. Si te has ingresado a alguna página y te has registrado, todo eso se va a borrar. Entonces, pues dependiendo de cuál a ustedes les sirve de la última hora, las últimas 24 horas, 7 días, 4 semanas o todo, ustedes lo escogen. Digamos, últimas 24 horas, ¿verdad? Y luego ustedes dan clic en borrar datos. Y dependiendo de cuántos datos sean, va a ser más rápido o más lento el proceso. Pero de esta manera tan fácil y rápida, ustedes pueden borrar datos de navegación, historial de navegación, tanto de Play Store como de Google Chrome. Totalmente gratis desde su dispositivo móvil. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.